Federico García Lorca Muerte de Antoñito el Camborio Leído e interpretado por Moisés de las Eras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y Youtube A José Antonio Rubiosa Cristán Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil Desclavó sobre las botas mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan verónicas de Alelí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torres Heredia Camborio de Duracrín Moreno de Verde Luna Voz de clavel varonil ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias Hijos de Benameji Lo que en otros no envidiaban ya lo envidiaban en mí Zapatos color corintio Medallones de marfil y este cutis Amasado con aceituna y jazmín Ay, Antoñito el Camborio digno de una emperatriz Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir Ay, Federico García llama a la Guardia Civil Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz Tres golpes de sangre tuvo Y se murió de perfil Viva moneda que nunca se volverá a repetir Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín Otros, de rubor cansado Encendieron un candil Y cuando los cuatro primos llegan a Benameji Voces de muerte cesaron Cerca del Guadalquivir Un ángel marchoso Un ángel marchoso Y cuando los cuatro primos llegan a Benameji Y cuando los cuatro primos llegan a Benameji Gracias.